hola hola déjenme decirle algo a los saca chispa los saca chispa de aquí de este canal a todos mis seguidores si estoy equivocado díganmelo por favor díganmelo por favor pero me he dado cuenta de algo de alofoque y es que ustedes saben que el objetivo principal de alofoque o sea es buscar view eso es inevitable que no lo haga porque tiene que hacerlo o si no de dónde le pagan a toda esa gente miren santiago matías hace rato que descubrió el punto débil de vital y sánchez y cuál es el punto débil o que vital y sánchez no se queda callada ella aprende de una vez ella no soporta que se le ataque que se le critique nada ella aprende de una vez entonces santiago matías al darse cuenta que ella es así que ella e incendiaria que ella no se le queda callada a nadie ella en la puncha la puncha y le tira por aquí le tira por allí para sacarle esa reacción es su inteligencia es su inteligencia eso es sacarle el mil por ciento a un talento que es como vital y sánchez que ella no ella no se aguanta esa muchacha juegas para ella quedarse callada mejor explota brinca para arriba pero ya no se va a quedar callada entonces santiago matías aprovecha eso y se la lanza porque ella él sabe que ella va de una va a engancharse en ese anzuelo ella se va a enganchar porque ya no puede estar callada y entonces ahí comienza la genera a general view a general view porque es que ese error de alofoque alofoque ese es su rol no crean que alofoque va a dejar de ser así no puede dejar de ser así no puede señores empresa se mueve con lo que produce y cuál es la materia prima de esa empresa son lo vio lo vio bueno y qué programa que tienen su anuncio tienen su cosa o no sé si habrá talento que tengan anuncios y y quizá lo cobren para ellos pero no creo no no creo si hay algún acuerdo quizá no tienen eso que como johnny estrella gente así se entiende quizá tienen su anuncio su cosa pero eso son acuerdos ya que hasta ahí uno no llega eso es uno poco como le digo uno pensando cosas pero pero uno no está seguro de nada de eso pero si lo que le digo sí que una realidad que tiene que hacerlo así porque tiene que generar lo vio para poder sustentar sustentar esa empresa eso es así y eso es una parte ahí me imagino que se mueven otras cosas otros negocios otra eso es una parte pero pero si la quería decir eso si estoy equivocado ustedes me lo pueden decir si estoy equivocado me gustaría escuchar sus opiniones me gustaría escucharla pero eso eso es eso es lo que yo he venido analizando venido pensándolo y he llegado a esa conclusión de que a lo fue que provoca y no va a dejar de hacerlo provoca y eso es ustedes lo pueden ver que casi a diario que busca la manera de buscar algo algo con que atacar a vital y con que ponerla ponerla hablar pero es la provoca de una manera ustedes lo ven y ustedes la ven como es que ya no le para nada ella se enfrenta a los bosques ella no se queda callada ella no se queda callada y bueno y por eso está tan bien posicionada porque lo que quizá uno ve mal lo que uno ve mal es lo que le hace bien a ella por eso su posicionamiento eso es así así que esto es sacando chispas show sigan viendo este canal sigan suscribiéndose sigan compartiendo y se le quiere como siempre decora